Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez en este su canal Yalitza Parísio y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo va mi piel y sobre todo ahora que me vine de vacaciones porque es algo muy complicado para los que sufrimos melasma estar como expuestos tanto en el sol. Las vacaciones son las vacaciones, ¿no? No es cierto. Esto me lo han pedido muchas personas en diferentes redes sociales desde que subí el video anterior donde les contaba sobre este padecimiento que tengo en la piel. Así que hasta el día de hoy me puse a contarles más o menos qué es lo que hago para cuidar mi piel. No se pierdan todo el video, nos vemos hasta el final. Bueno, muchos me han preguntado en diferentes redes sociales que también sufren este padecimiento sobre, pues, qué he hecho, el tratamiento que estoy tomando y todo esto, ¿no? Lo principal. Siempre les digo, acudan a un especialista. ¿Por qué? Porque no todas las pieles son iguales. Yo les puedo compartir lo que yo esté realizando, pero desafortunadamente no a todo les va a resultar. Esto se los digo porque con el dermatólogo que yo voy van diferentes amigas y estábamos comparando la otra vez que no teníamos los mismos pasos a seguir o los mismos productos que está consumiendo una o que nos estamos colocando en la piel. No lo tenemos todo. No me voy a cansar de decirles esto. Tienen que acudir a un especialista para que les revise la piel y para que no se terminen afectando más ustedes porque yo al inicio hice lo que hacemos todos. Preguntar sobre qué remedio te hiciste, el remedio casero de la vecina, de la prima, de la tía, de la amiga y te terminas afectando más la piel. Muchos de estos remedios tenían limón. Yo no recuerdo haberme hecho uno con limón porque si sé esta parte de que el limón quema y más cuando te expones en el sol te quedan manchitas, no lo hagan. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de remedios que tal vez a algunos les ha funcionado. Si es así, cada quien, por eso les digo cada quien su piel y cada quien lo que decida también hacerle a su cuerpo. Pero de mi parte yo siempre les digo vayan al especialista. Ya llevo mucho tiempo con este padecimiento. Ahora veo que hay veces que se remarca demasiado. Hay veces en las que la verdad no se ve nada. Ahorita siento que son como pequitas, pequitas, pequitas. Y también otra parte que he asimilado es que nunca se va a quitar. Para los que sufren melasma es algo que me dijeron. Tienes que entender que nunca se va a quitar. Puede tratar, se puede ver de una forma más tenue, disimulado. Yo sé que también es algo de vanidad, ¿no? Genéticamente también hay unos que ya lo tenemos en mi casita. Otros por exposición excesiva al sol, que también lo hice yo. Yo era fanática así, mediodía, como lagartija en el sol. Como dicen, nadie está conforme con lo que tiene. Pero yo creía a esa edad que de esa manera iba a estar yo más alta. Iba a poder jugar básquet, que era lo que llegaban a jugar las personas que iban como con estas características de morenas, morenas, chinas, altas y jugaban increíble básquetbol. Yo quería ser como ellas. Entonces por eso también excedí demasiado del sol. Tengo como partes donde se ve, sobre todo, que nos queda siempre, donde fue el traje de baño que sí se protegió. Queda como más cuidado, creo que tal vez por la calidad de mi cámara. No se va a apreciar bien, pero estamos haciendo el intento. Pero a pesar de todos estos días que ya llevamos en la playa, afortunadamente siento que se ha mantenido. Eso sí, van a decir que qué payasa. Y las personas que tal vez me vieron, ah, no, qué dramática, no, se quiero ocultar de la gente. No, para nada. Eso no, eso no, no tiene nada que ver. De lo que me estaba ocultando era del sol, ¿no? El sombrero, los lentes, que esa es la indicación que con los diferentes dermatólogos que he ido. Sí, estuve buscando varios dermatólogos hasta llegar con el que ahorita he estado desde ya un año. Todos me decían que era importante esta situación de protegernos del sol. Bueno, traté, traté, porque también vengo con la familia y había que jalarles la oreja porque ellos sí quieren todavía disfrutar del sol. De que no estuviéramos entre de 11 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, que no estuvieran ahí exponiéndose totalmente al sol porque son las horas más fuertes. Y la verdad es que un día sí lo hicieron y terminaron así, no bronceados. La piel ya se veía roja, roja, roja. Yo sentía que les ardía cuando nada más de verlos, a mí me ardía. Sí, realmente esas horas son muy pesadas porque el sol está todo lo que da. Y sí lo van a hacer porque los niños no se quieren salir del agua y me pasaba con mi sobrino. Yo sí le compré un traje de baño que fuera de manguitas, lo más cubierto que se pudiera. Y que a esa hora que él estuviera a mediodía en el sol, igual trajera su gorrito. Esa era la condición si él quería estar ahí. A veces no se podía, son niños, pero se trataba. Pero de manera general también lo que hacíamos era utilizar los protectores solares. Estaba yo viendo que hay muchas personas que llegan a la playa y se llenan de protector solar y enseguida se meten al agua. Yo no sé si eso sea correcto, no le pregunté a mi dermatólogo, no lo quise molestar por las fechas. Pero les digo, es la primera vez que ando así en la playa con la familia y las demás veces creo que ni siquiera me daba tiempo de disfrutar de la playa. No recuerdo. Regresando a este mundo terrenal. No, no es cierto. Lo que nosotros hacíamos era que desde salir, desde que estábamos ya aquí en la casa, era protegernos así totalmente llenos. Casi nos sacábamos el protector solar y pues de aquí a que llegábamos al lugar ya pasaban unos 15, 20 minutos. Nada más se retocaban lo de la cara y esta parte porque casi siempre estaban de la cintura para abajo en el agua. Y ya se retocaban esta parte y ahí andaban jugando, caminando en el agua. Y pues yo sentía que así cuando ellos se metían no veía yo la mancha como aceitosa en el agua del protector solar, según yo. Voy a preguntarle a mi dermatólogo en estos días ahora que lo vea porque lo dejé abandonado como dos, tres meses. Va a ser mi duda, en otro video se los voy a explicar. Tengo que sacarme primero yo de esa duda. Pero sí, lo que hacíamos era eso, salir, protegernos lo suficiente. Para ir a la playa era muy, muy temprano. Ya es ahora que el sol estaba muy fuerte, pues ya todos en la sombra y tratando de descansar. Y ya en las tardes, pues ahí estábamos otra vez en la playa. Sí es importante protegerse. Yo utilizo muchos protectores solares. Le venimos manejando diferentes. Lo que hacía era, bueno, tengo el del cuerpo. No se los voy a mostrar porque no estoy hablando de marcas ni nada de esto. Ya en otro video tal vez sí. No. Les digo, siempre va a ser el que su dermatólogo les recomiende. Y también el que no les haga daño en la piel. Porque yo en lo personal tengo protectores solares que luego me arden. O me dan mucha comezón. O me comienza a salir demasiado acné. Ahorita sí me salió acné, pero también por la alimentación. Y que es algo que yo también padezco del acné. Pero no grave, sino uno que otro. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido acné. Y además yo estoy en la plena adolescencia donde me estoy desarrollando y tengo acné. No es cierto. Cuando sufres de diferentes cosas en la piel, no puedes utilizar los mismos protectores solares que los demás. Y eso también lo veía en mi familia. Que a veces a mí uno me cae bien y todo y no me irrita. Pero a otros les secaba la piel. Como les comentaba, yo utilizaba el que es para mi cuerpo. Siempre como de esta parte hacia abajo. Ya de esta parte hacia arriba utilizo otro protector solar. El que yo utilizo igual es con un poco de maquillaje. Tiene un poco de color. Traigo otro también que no tiene nada de color, de la misma marca y todo. Siempre en la bolsa el que cargo es el otro porque no me gusta andar maquillada ni nada. Y como hay que estarse retocando el protector solar cada cierto tiempo, pues ese era el que utilizaba. Les digo, va uno, el del cuerpo. Dos, el que tiene un poquito de maquillaje. Y tres, el que no tiene. Cuatro, pensé que solo eran tres. Cuatro. Uno que es en aerosol. Que también siempre lo cargo ya por costumbre. Porque pues cuando estoy trabajando y hay que estar maquillada y eso, a veces es complicado que vayas y que te quiten toda la placa de maquillaje. Y ya en esas cuestiones de emergencia, pues solo me protejo con eso y más si tengo que trabajar bajo el sol. Entonces era la forma en la que yo estaba constantemente. Y lo que hice me resultó, les digo, ahorita día 7, sí, marcas, cansancio, necesito unas vacaciones de mis vacaciones. Pero se ve solamente como te quitas. Espero que desde esta cámara sí se logre captar mis ojeras que no se han quitado hasta el día de hoy. Porque trabajamos, señores. Aunque no lo crean, trabajamos. Y las ojeras se marcan. Y ya es como todo lo que se ve. Les digo, como que siento que no está tan marcado. Nunca he sido de las personas que se empiezan la piel como a descarapelar. No sé si sea lo correcto. Por eso es que les digo que abusaba del sol. Porque yo me ponía más, más, más morena. Y conforme pasaba el tiempo, nada más comienza a descender y regreso a mi tono de piel. Pues hay que tratar de cuidarse. Hoy en día, como me decían unas personas también ya mayores, el sol de la época de ellos ya no es el mismo sol que a nosotros nos está tocando. Tal vez ellos sí se bronceaban bonito y se veía diferente y no sufrían tanto. Pero hoy en día, yo que me pongo a observar, o no sé si es una adicción mía por el melasma que yo sufro, que cuando veo a las personas, enseguida detecto si tienen melasma o no, porque se ven las manchas. Y veía que muchas personas, hasta hombres, también sufren de melasma. Y a veces no nos damos cuenta, porque todo comienza con una manchita chiquita y dices, ah, se va a quitar, se va a quitar. Así comenzó la mía, de este lado. Y lo recuerdo perfectamente. Que era como una manchita chiquita que yo dije, en algún momento me pellizqué un barro y no recuerdo. Y estuvo y estuvo. Y cuando vi, ya era más grande y más grande. Y un día fui y me puse así al sol a mediodía. Y cuando me desperté, que ya eran como 4 o 5 de la tarde, que ya no aguantaba el sol, ya estaba todo, 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 totalmente oscuro en esta parte. Bueno, tengo que irme por última vez a la playa, porque alguien ya se está durmiendo. Mi sobrino está detrás de la cámara. Así que nos vemos en el siguiente video. Dudas, comentarios, les dejo aquí abajo. Y más adelante a lo mejor les... A lo mejor, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque no sé si quieren. Les sigo mostrando cómo va mi piel. Hasta el momento estamos así. Y soy feliz. Yo también ya lo asimilé, ya entendí. Hay que amarnos como somos. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.